Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy queremos adiestrar este pichón nos acerque mucho a la cámara que se asusta que queremos tenerlo aquí toda la tarde para que se sienta tranquilo aquí cuando esté con nosotros y que luego nos sea imposible de coger y todo eso así que se hacía por el panizo le vamos a ofrecer un poquito aquí el panizo ¿no? un poquito panizo parece que no quiere así que bueno lo vamos a tener aquí tranquilo toda la tarde para que esté tranquilo y poder adiestrar así que bueno es quieto parece que se ha cambiado de mano tengo Olivia a la derecha está aquí tranquilo me quiere morder no quiere morder panizo le acabo de pegar un picotazo al panizo no no quiere morder sigue a mi mano mira que tranquilito que está ahora aunque está un poquillo nervioso así que lo vamos a tener aquí pues bueno bueno chicos eso ha sido todo el día de hoy y chao chao tranquilo no se mueve 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 también no se mueve no se mueve así que está vamos a ver